Los inicios en realidad de la Absolute League son en 2013 más o menos, cuando yo por mi cuenta en Call of Duty y Advanced Warfare empezamos con un proyecto que se llamaba Liga de Code Argentina, que era LSA, que básicamente fue un torneo que se hizo para poder movilizar un poco la escena del momento porque estaba bastante inactiva, entonces lo que hicimos fue movilizarlo, generar equipos, siguieron un par de juegos, en un momento yo me fui de la competencia, me alejé un poco porque era un ambiente que en el momento no estaba preparado y este último año, el año pasado, en 2019, se hizo la Argentina Game Show y durante la Argentina Game Show lo que pasó fue que yo retomé contacto con lo que era el Code, retomé contacto con lo que eran las organizaciones, con temporada de juegos en ese momento y pudimos armar un buen equipo, me vi envuelto en un equipo de trabajo con gente que me representaba, que me resultaba cómodo, entonces lo que yo decidí fue abrirme en ese momento y poder crear una liga que es la Absolute League y con el fin de poder profesionalizarlo e ir más allá solamente de la Argentina Game Show, e ir más allá de lo que sería poder organizar para los jugadores sino organizar con los jugadores, organizar con las motivaciones que yo sé que ellos tienen porque yo también competí en su momento. Este 2020 viene un año bastante movido, viene un año con muchas competencias, ahora como se arrancó el año fue con el torneo de pretemporada, fue con un torneo donde tenía una fase online y con una fase clasificatoria, un torneo presencial que fue la Absolute League 0, que fue el inicio básicamente de todo lo que va a ser la temporada regular del año. La temporada regular va a ser basada en 5 Absolute Leagues y 5 Absolute Cups, que básicamente van a ser torneos presenciales algunos online otros o con clasificaciones online, que van a resultar en 8 torneos presenciales a lo largo del año, así que más o menos durante el año que va a ser eso y después la fase final que veremos ya cómo podemos resolverlo, pero la fase final va a ser seguramente algo bastante más grande. Desde mi punto de vista, evidentemente, al ser Argentina, al ser Latinoamérica, siempre estamos un poco más descuidados o tenemos más problemas de infraestructura que en otros continentes o que en otras partes del mismo continente en el que estamos. Pero evidentemente, si vemos una vista hacia atrás en lo que es CODE en Argentina, sabemos que hubo un crecimiento exponencial, no solo debido a los jugadores y debido al nivel que tenemos en Argentina, sino a la gente que organiza, a la gente que, bueno, por ejemplo, el año pasado fue la primera vez que CODE estuvo en la Argentina de Emshow y la verdad es que eso fue un logro del que todos participamos y del que todos estamos orgullosos. Así que esperamos que esto siga para adelante porque no para de crecer. Principalmente hace un par de meses, quizás hace un año, el nivel de Argentina, al no tener la exposición que quizás tenemos ahora, al no tener la cantidad de torneos que teníamos ahora, el nivel de Argentina, comparación de con Brasil, la comparación con Chile, se veía un poco opacado, no por el nivel exactamente de los jugadores, sino por la fluidez de la comunicación de las comunidades. Ahora, por suerte, con los torneos que tenemos, con Arena ON, que es una organización brasilera, con la participación de Furius, con la participación de Virtue, tenemos una exposición mucho más grande, la cual ahora podemos ver que los jugadores argentinos, los jugadores que vienen a nuestros eventos presenciales y que participan en nuestras ligas, son de lo mejor nivel que hay en Latinoamérica, de lo mejor que se puede encontrar. Call of Duty lo que tiene, a diferencia de, por ejemplo, el Counter Strike o a diferencia, por ejemplo, de otros juegos competitivos como League of Legends, que evidentemente no tiene mucho que ver en el formato de juego, lo que puedo ofrecer es ese dinamismo que tiene el Counter Strike, esa cotidianidad quizás que tiene el Counter Strike, eso que todos en algún momento de nuestra vida jugamos o al Counter o al Code, y por lo tanto sabemos cómo se maneja, sabemos, estamos familiarizados con el juego. Entonces, eso es algo que es muy positivo para todos, porque a todos nos gusta jugar y ver el Counter o ver Code. Lo que tiene de diferente es que, a diferencia del Counter, las partidas son mucho más dinámicas, el juego es mucho más dinámico y aparte es mucho más estratégico, es más una especie de ajedrez dentro del juego, porque hay diferentes roles, diferentes formas de jugar, cada jugador se encarga de una cosa distinta y por lo tanto esa es la diferencia con la mayoría de los juegos realmente, es un juego bastante único.